El segundo festival de literatura fantástica, Tártaro, que ya tuvo su primera edición el año pasado sobre mayo y la verdad que el primer festival solo se recogió en un día, todas las actividades y tras la demanda y ves que la gente, pues bueno, que fue una gran aceptación, este año hemos decidido hacerlo durante un fin de semana, será durante el próximo fin de semana, del 18 al 20 y la verdad hemos incluido actividades totalmente nuevas, totalmente gratuitas, que puede asistir todo aquel que quiera y bueno, estoy aquí con Verónica, ella es escritora, también forma parte de la revista Tártaro y con el área de juventud, junto a ellos hemos llevado a cabo este festival, ella ahora os explicará en qué se desarrollarán las actividades y nada, invitar a todas y a todas a participar y a formar parte porque la verdad es que este año las actividades son bastante atractivas. Y este año, como ha dicho Paqui, vamos a tener tres días de festival, viernes, sábado y domingo, del 18 al 20 de mayo, en el Silo de Cereal, y este año la temática del festival es el gira en turno a la brujería, entonces vamos a tener mesas redondas con escritores que nos van a hablar de distintos temas de literatura, brujería, vampiros, vamos a tener una presentación de tres autoras, desde una autora consagrada como es Concepción Perea, hasta noveles, Amanecer González, la escritora del Comi del Ministerio del Tiempo, de Sire Bresen, un cuentacuentos para adultos, y vamos a tener un taller de escritura totalmente gratuito también, presentamos también una iniciativa muy interesante que se está haciendo en Madrid, que se llama Barrio de las Letras, en el que se une la literatura y la economía local, y el último día, el domingo, vamos a tener un juego, un trivia fantástico, en el que por equipo la gente tendrá que demostrar cuánto sabe de literatura. Mucha gente nos está preguntando si el viernes hay un picnic o un cuentacuentos, entonces todo aquel que quiera, va a ser en el silo, puede llevarse su cena, porque vamos a cenar allí mientras escuchamos cuentos, entonces como ya mucha gente nos ha preguntado, que confirmamos que sí, que el picnic es para que te lleves tu cena y cenar allí tranquilamente mientras escuchamos cuentos. Nuestro email es revistatartaru.com, necesitamos nombre, email y teléfono, y es para cualquier edad. Gracias.